... Para mí, la verdad es que es un motivo de satisfacción enorme poder participar en la inauguración de este nuevo intercambiador de Plaza de Castilla. Porque esta es una infraestructura que va a permitir a los viajeros realizar conexiones rápidas y fáciles entre los distintos medios de transporte público. Este es el tercero de los nuevos intercambiadores previstos en el plan que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento pusimos en marcha firmando un convenio en la legislatura pasada. Según todas las encuestas de movilidad, los ciudadanos de Madrid somos, con diferencia, los españoles que más recurrimos al transporte público. En Madrid Capital, el porcentaje incluso se eleva hasta el 65%. Y en el caso de la Almendra Central, el porcentaje de desplazamientos que hacemos en transporte público sube hasta el 74%. Por eso, siempre hemos sostenido que la inversión en transporte es un gasto social y es un gasto social de los más significativos. Y por eso, siempre hemos creído que la promoción y la mejora de la red de transportes públicos de Madrid es una prioridad de nuestro Gobierno. Pues bien, la inversión en el transporte público se ha orientado hasta ahora a la ampliación y a la mejora de las redes de metro y de autobuses. Y vamos a seguir haciéndolo. Pero ahora nos vamos a ocupar también de las cercanías, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que va a prolongar la línea C5 hasta Naval Carnero, que es una obra que vamos a iniciar antes de que acabe este mes. Nosotros, señoras y señores, sabemos que cada población, cada barrio, tiene que ser accesible por el medio de transporte público que sea más adecuado a sus características. Pero todos los medios de transporte público, a su vez, tienen que formar parte de un todo integrado. Y ese es el aspecto que hace de los intercambiadores una pieza clave. A nosotros nos parece que una región que, como Madrid, está a la cabeza de España y de Europa y cuyos habitantes son los que usan en mayor porcentaje el transporte público, nos exige a los poderes públicos, a las administraciones públicas, trabajar constantemente en nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Quiero anunciarles también que tras la entrada en servicio de estas nuevas instalaciones se va a acometer la remodelación de las zonas de superficie que ahora ocupan los autobuses interurbanos. En los próximos días, también inauguraremos la primera fase de la ampliación y la reforma del intercambiador de Moncloa. E inmediatamente pondremos manos a la obra con la fase 2 del Plan General de Intercambiadores que incluye la construcción de dos nuevos, el de Conde de Casal y el de Chamartín. A todos, muchísimas gracias. Y a los vecinos y a los usuarios decirles que a partir de mañana este intercambiador está ya al servicio de todos los madrileños. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos